Desde Claro BTR lo que nos moviliza es nuestro propósito y el propósito es conectar personas para mejorar su calidad de vida y desde esa perspectiva es que trabajamos en nuestros programas de educación digital. Hoy día estamos muy contentos porque es el primer taller sobre ciberseguridad y felicidad que hacemos de manera presencial con un municipio. Nuestro rol es conectar a todos y a aquellos que tienen menos herramientas como son los adultos mayores los queremos ayudar en su alfabetización digital. Ellos no son nativos digitales pero ocupan esta herramienta enormemente. Si hay algo que puede ayudar la tecnología es a mejorar esas relaciones, esos vínculos. Hay gente con mucha experiencia, con mucha vida. Entregarles conocimiento técnico para que puedan mejorarla es una gran ayuda. Estamos muy contentos por la recepción de las personas. Más de 300 personas mayores estuvieron hoy día acá escuchando a nuestro experto Daniel Halpert. La conferencia la encontré muy, muy, muy buena. El expositor clarísimo y entusiasmando al público a estar atento. Fue sencillo, entendible y replicable. Estoy fascinada y interesada en aprender más. Invitaría a todas las personas que puedan que se integren en participar, meterse en grupos. Hay que participar porque tenemos que comunicarnos entre todos y tener confianza. Estas charlas son súper importantes. Te enseñan cómo no caer víctima de estafas, relacionarse con otra gente, aprender cosas y en todo eso tienen que estar súper súper educados. Para nosotros la tecnología es una herramienta, una herramienta que te abre posibilidades pero también tiene riesgos. Hay que administrar bien sus riesgos y esto es parte de nuestra vetización digital pero además es parte de la disminución de la brecha digital. Estamos convencidos de que esto lo tenemos que expandir a distintas regiones y por eso los invitamos a los próximos talleres que vamos a hacer en distintas ciudades a lo largo del país durante el 2024.